Bueno, estamos con Carlitos Bedini, que hace unos días nos desayunamos con esta primicia de que has dejado la Radio 2001, donde vos me vas a contar cuánto tiempo has trabajado allí y qué te genera este cambio, que seguramente debe ser un cambio importante en tu vida. Bueno, primero gracias por venir. Estuve 27 años en la 2001, y bueno, a uno le genera un montón de sensaciones, porque uno vivió muchas cosas ahí, ustedes lo saben. Muchas cosas lindas, a mí en la 2001 me permitieron desarrollar mi profesión con soltura, siempre con respeto, y creo que también me he ganado el respeto de toda la gente, porque nunca he tenido un problema, más allá de algún inconveniente mínimo que es gaje del oficio, pero bueno, primeramente me generó un poco de tristeza, porque son muchos años que uno transitó por allí, que uno vivió allí, que era prácticamente mi casa. Yo muchas veces salíamos con mi señor a dar una vuelta y cuando vivíamos en otra casa, y ya parecía que por inercia ya agarraba a Tom Moreno y después agarraba en Rivadavia para ir a la radio, era una cosa que, bueno, ya era una rutina importante en mi vida. Y bueno, ahí pasaron muchas cosas, nos pasaron muchas cosas, muchos momentos lindos vividos, mucha gente conocida, mucho recorrer, con el fútbol sobre todo, recorrer gran parte del país, y bueno, y después uno llega a un momento en que dice, ya está cansado, y sí, es cansador, hay que estar mucho tiempo, hay que dedicarle mucho tiempo, hay que dejar muchas cosas, y bueno, pero son etapas que tienen un principio y un final, y el final en la 2001 llegó, parecía que nunca iba a llegar, pero sí llegó, y un día, bueno, decidí dejar de trabajar en la radio. Bueno, Carlitos, esto que decías, uno deja muchas cosas también por esta profesión, y sabemos que la voz del fútbol, por lo menos para nuestra ciudad, es la voz de Carlitos Bedini. ¿Tenés alguna, no sé, ganas tal vez de continuar con el fútbol tal vez de otra forma, con otro formato, en otra situación? Yo no sé si con otro formato, porque el formato de Por Amor al Deporte ya es clásico. Por Amor al Deporte ha pasado mucha gente, mucho, he luchado mucho, los que han estado conmigo han luchado a la par mío, y los que están siguen luchando a la par mío, y la idea es ver, tomarme un tiempo, todavía está muy indeciso ver qué va a pasar con el fútbol, tomarme un tiempo, yo ya lo hablé con mis compañeros, con mis amigos, que van donde yo vaya, ya me lo dijeron, y bueno, está la posibilidad de continuar por Amor al Deporte, porque bueno, es una marca registrada, y uno también tiene que pensar en los auspiciantes, en los oyentes, hay mucha gente, porque no es solamente que uno con el fútbol llega al que está en la cancha y lleva la radio, sino que hay mucha gente que impensadamente, yo por ahí ando por la calle y me dicen, yo te escucho siempre, son personas mayores, entonces hay mucha gente que no puede ir a la cancha por una cosa o por otra, y bueno, no se escuchan, y bueno, la idea es tomarme este tiempo, repensar, reorganizar, y ver a ver qué pasa, hay algunas propuestas, así que vamos a estar analizándolo, y la idea tal vez es seguir un poco más. Esta pandemia, este aislamiento y estos cambios que sufrimos todos en este contexto, ¿fue un factor importante en esta decisión o era algo que uno naturalmente se cansa después, obviamente, de tantos años de estar al frente de una, diariamente una edición deportiva, o simplemente fue el desgaste natural? No, es el desgaste natural, porque hay que decir que yo hace 44 años que trabajo en la profesión, que hace 36 años que relato fútbol, y que hace 27 años que estuve durante 27 años en la 2001. Esto ya se venía, yo lo venía trabajando desde hace mucho tiempo, bueno, tenía que llegar un momento y decidirnos, nos reunimos con la gente de la radio, y bien, todo terminó muy bien, la verdad que estoy súper agradecido a la gente de FM 2001, todo terminó perfecto, tengo un montón de amigos y obviamente la radio siempre me ha dicho, tenés las puertas abiertas para cuando quieras, y yo sé que es así, porque lo importante en esta vida es pasar por un lugar y pasar y terminar bien. Entonces, por ahí se pueden decir un montón de cosas, pero yo terminé muy bien, me fui contento por haber dejado media vida en la radio, y contento porque me brindaron la posibilidad de que media vida de mi vida pudiera desarrollarla en FM 2001. Así que, no, sí, esto también, porque uno ya se va dando cuenta de que tiene muchas ganas de estar en su casa, de compartir su familia, de hacer cosas en su casa, y no depender tal vez de una información periodística, de una conferencia de prensa, ustedes lo saben, o bueno, son etapas, y esta etapa para mí terminó. Bueno, ha quedado muy claro sobre todo esto, ¿no?, de que son etapas que se terminan y nos pasan a todos. Sabemos que estás en un momento como de relax, en que estás reacomodándote, pero ¿cómo pensás o cómo quisieras, desearías que vuelva al fútbol o que vuelva a la actividad deportiva? A mí me gustaría que vuelva al fútbol con público, sin protocolos, con esa adrenalina que te pone el fútbol, con canchas llenas, no tener que andar cuidándose uno. Y ojo, porque yo tal vez voy en contra de mi profesión, porque a mí me convendría que la gente no vaya, entonces no se escuchan más. Pero el fútbol es así, tendría que volver. Se habla del 7 de septiembre de que volverían los equipos del torneo regional a los entrenamientos, pero también tienen que estar basados en los protocolos que exige el Consejo Federal de AFA. Y qué sé yo, no va a ser lo mismo, la normalidad va a ser muy anormal. Y bueno, esperemos de que se solucione y de que vuelva. Y bueno, veremos, a ver si yo también vuelvo. Yo creo que sí, que voy a volver. Porque uno... O sea, yo relatar fútbol es lo que sé hacer, trabajar periodísticamente es lo que sé hacer. Y si no, ¿qué voy a hacer? No me quiero ir a sentar a la plaza, porque no se puede sentar en la plaza, aunque hay mucha gente que no lo cumple. Pero bueno, así que eso, quiero que vuelva el fútbol como debe ser el fútbol, con gente, con tribunas llenas, sin protocolos, pero eso va a marcar de que no va a ser así de ahora en adelante. Vamos a tener que volver de la manera que se pueda, sin gente y con protocolos. Bueno, Carlitos, la verdad que primero queremos felicitarte por tu carrera, por tus años dedicados a esta profesión. Y te deseamos, obviamente, muchos éxitos en lo que emprendas, en lo que quieras y en lo que desees hacer. Bueno, yo agradecerles a ustedes porque nos vemos siempre, nos veíamos a cada rato y siempre ustedes... Ustedes dependían de Carlitos Bedín y de la 2001, porque parate que estoy en una tanda, aguantame mono, cuando yo te avise, ¿me entendés? Así que agradecerles por esta nota, que creo que no me merezco. Pero bueno, acá estoy para lo que necesiten, ojalá lo que pueda llegar a emprender me vaya bien. Yo creo que las cosas salen bien si uno las encara bien. Y bueno, yo soy de esos. A lo mejor soy por demás responsable, y como dicen mis compañeros de fútbol, muy hincha pelotas. Así que si vuelvo con el fútbol, que hay muchas posibilidades de que sí, voy a seguir siendo hincha pelota. Gracias a ustedes por venir. Un saludo grande para todos.